Variables y coordenadas listas. Podemos empezar. Tengo una duda. ¿Tu parche ya tiene la actualización para el complemento I2K? ¿I2K? ¿De qué hablas? Estos son los cronotips para pasar desapercibido en los años 2000. Fue cuando descubrieron que las computadoras iban a fallar en el cambio del año 99 al año 2000. Y los vikingos ayudaron a reprogramar sistemas por todo el mundo. Si no hubiese sido por ellos, el error I2K hubiese generado demasiado caos. Así es. Esa vez se salieron con la suya. Esa vez y siempre. No lo escuchen y apunten. Es momento de darles consejos de cómo cuidar a tu mascota en los años 2000. En el 2002 tienen su mascota virtual. Tienen que alimentarla, cuidarla y cumplir todos sus caprichos para que no se apague para siempre. Son demandantes, pero al menos no ensucian el sofá con comida. Mejor sigamos con lo que sí me gusta. Los cronotips tecnológicos. Si les enseñamos a usar un Walkman para saltar a los 80s... Y un Discman en los 90s... Tienen que saber, si saltan a los 2000, cómo usar uno de estos. Los MP3 revolucionaron para siempre la forma de llevar música contigo. En el 2000 puedes descargar tu música favorita en la computadora de tu casa o en el cibercafé. Y luego pasarlo con un cable USB a ese dispositivo. El mismo cable que se usaba para descargar los videos y fotos que podías tomar con esta super cámara de 10 megapíxeles. Si quieres registrarlo todo como lo haces hoy en día con tu celular, en los 2000 tienes que ir con una de estas a todos lados. Si saltan a los 2000, tienen que llevar skinny jeans de colores. Pueden usar el color que más les guste que va a estar bien. Ah, y pantalones cargo. Cuantos más bolsillos, mejor. Cuando empezó el milenio, algunas chicas dejaban ver su ombligo y los chicos... Los calzones. También puedes usar un gorro de lana en medio del verano. Podías ponerte ropa nada que ver encima de otra ropa nada que ver. Así como Dianita, que tanto le gusta su look. Podemos encerrar la moda de los 2000 en una esfera de las bermudas y no dejarla regresar nunca más. ¿Qué es esto? Bueno, Cecilia, yo en los premios MTV de 1999. ¿Cómo consiguieron esa foto? Ni yo la tengo. ¿Premios MTV 1999? ¿Vestidos así para que todos los vean y los copien? Cecilia y tú fueron los responsables de que la gente se vistiera así durante una década. Para que veas que los guardianes del caos sí nos salimos con la nuestra. Acostúmbrate.